Ya estoy acá preparadísimo, mira me dijo Sol y Juan que iban a venir al parque, yo ya tengo todo listo, acá tengo el mate, mira acá tengo todo listo, me traje las galletitas, pero en vez de agarrar el picadillo agarré el choclo, pues no, no importa. Ah no, acá los traje, acá traje el picadillo, bueno las galletitas siempre tienen que estar, la fauna estas, y bueno para más tardecito, más tardecito el fernecito y el viajero, está espectacular. Che, pero estos no llegan, me han dicho, y ya el sol cuando baje más tarde se va a poner feo. Bueno, yo voy a seguir tomando mate a ver si aparecen, ellos me dijeron que iban a venir a festejar el día del amigo conmigo, así que los estoy esperando acá en el parque, está espectacular. Hoy el solcito está increíble, pero no llegan, che, les habrá pasado algo. Ahí me han mandado un mensaje, ah mira un video, un video del Juan, a ver, a ver qué dice. Germán, Germán, acá estoy, no sabés lo que me pasó, Germán, me quiero matar, no sé dónde está la cata, no llego, sé que tengo que estar ahí para festejar el día del amigo. Vení, acompáñame, vamos a buscarla, vamos, 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 vamos. Acompáñame, Germán, no sé dónde está la cata, no sé dónde está la cata, estuvimos por Ushuaia dando vueltas por todos lados, se me perdió la cata, no sé dónde está. Me tenés que acompañar, Germán, acompáñame, acompáñame, Germán, acompáñame, vení, vení conmigo, vení, 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 vení. Vení, cata, ¿dónde está la cata? Cata, 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 ¿por dónde estás? La verdad es que no entiendo nada, ya no sé dónde estoy, estuvimos en Ushuaia, estuvimos paseando en la nieve, y ahora no sé dónde estoy, no sé si estoy en Argentina, si estoy en la Toscana, ¿dónde estoy? Vení, acompáñame, vamos a buscar a la cata, vamos, vamos, a ver. Bueno, vení, Germán, mirá, me parece que acabo de encontrar la cata, pasa que es un día muy, muy especial hoy, aparte de ser el día del amigo, es un día súper especial, mirá, mirá quién me encontré acá. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo, cata? Ah, disfrutando de mi regalo de cumpleaños. Claro, porque es el cumpleaños de la cata, Germán, estamos el lunes con ustedes en el piso disfrutando y contándoles un montón de cosas. ¡Feliz día del amigo! ¡Feliz día! Podés creer, y yo esperándolos acá en el parque, no, feliz cumpleaños, gatita, feliz cumpleaños, Sol Roja, que la pase genial y feliz día del amigo a todos. Ahí está, vamos a festejar el cumpleaños de Sol Roja. Y un feliz día a Juan Rondinó, Gabriel Salomón, a todo el equipo increíble de Cultura Inquieta, a Pato Barbarán, a Emi de la Fuente, Jonathan Bordón, a nuestro queridísimo jefe, sí, nuestro querido director de cámaras, Ale Baca, nuestros camarógrafos, que son un espectáculo, siempre nos soportan. Sí, gracias Catito, siempre por estar, Jolly, que anda por acá, por el costadito, gracias siempre por bancarnos, todas las locuras que hacemos en Cultura Inquieta. Y bueno, hablando de amigos, tenemos a nuestros queridos amigos de G&G, que siempre nos acompañan, ellos están con nosotros, y ¿sabes qué? Llegaron los cerámicos a G&G Materiales con precios desde los 2.300 pesos el metro cuadrado. ¿Cómo escuchaste? 2.300 pesos el metro cuadrado. Además, siguen las ofertas en sanitarios, electricidad, pinturas y también cocinas industriales. Vení a G&G calle Benavides 3.347 oeste, o también podés escribirnos al 264-4167-990, o también podés llamar al fijo al 426-2106. G&G Materiales siempre está al lado de Cultura Inquieta, está bárbara esta oferta como para cambiar el piso de algún sector de la casa. Y no, pensalo, pensalo. Por ahí si tenés guardadita alguna platita, te viene bárbaro como para hacer un cambio ahí en la casa. Buenísimo. Ahora vamos a arrancar, sí, con Cultura Inquieta de esta manera.